Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, ya sabéis que es un poco tarde, pero bueno, os traigo el análisis del Sorimachi y el Yito, que ya están dentro del juego y al final, bueno, parece ser que ya es el final de los jappos que vamos a tener un poco en el aniversario y eso lo queda hoy, que probablemente sea un fest y ya estaría el aniversario prácticamente. Os hago la promo muy rápido, en mi descripción tenéis varios links, unos para hacer los miembros de mi canal y apoyar mi contenido si os gusta, otro es para uniros al Discord, si os gusta mi contenido y tal, para que os unáis. Y luego si no tenemos las cuentas fresh de Vegita, que son las cuentas que vienen con 6.800 dreambols por 15 dólares, entráis al Discord o al Telegram, está en la descripción del vídeo todo, le decís que vais de mi parte y tendríais esas cuentas que son eso, vienen con 6.800 dreambols, valen 15 dólares, vienen con nivel 1, toda la historia sin farmear, toda la raid sin farmear, ligas sin farmear, todo así para que podáis conseguir más dreambols y así haceros el equipo del aniversario perfecto, como queráis. Así que bueno, bueno vais a ver que estoy a 0, básicamente, bueno a 0 tengo 100 pero porque han dado alguna cosilla, me faltan algunas cosas por pillar, pero básicamente me fundí todo en el Isizaki, me puse a lanzarle y creo que llegué al pit de 80 o algo así. Así que nada, es que sin más, a ver, pensé que solo quedan Aoi y Isizaki, al final lo único que me queda para mejorar el equipo es, o Aoi es un dios, o sea que sea dios tiene que significar que sea mejor que Misaki o Hyuga, o así que sea delantero también, y otra es que, como decirlo, y otra es que traiga un boost extra al jugador, es que no creo, yo creo que igual trae algún boost a su base y así, y poco más. Entonces Isizaki, bueno, me venía bien porque por el Urabe al final hay que usarle, sí o sí, y no por otra cosa. Entonces, tenemos en la primera giro 30 Dream Balls, segundo giro 40 Dream Balls, luego 50% de sacar SSR, un SSR garantizado, dos de nuevo y uno nuevo, ya sabéis, o sea, el mítico banner de toda la vida, 270 Dream Balls, vienen dos que no están mal, Sword Imagine si pilla menos números que el verde de cabeza, pero bueno, la cosa es que es support, y luego tenemos Jito, que es una auténtica bestia, o sea, Jito ahora mismo es uno de los defensas que mejores números pilla del juego, es verdad que es ataque inspirado, pero bueno, ya sabéis, en el último no se garantiza el nuevo, así que sería un 50% de conseguirlo, 50-50, y luego pues esos 6% SSR, aquí vienen el resto, ya veis, hasta los... Vamos a ver, estoy viendo los últimos aumentados, estarían hasta, yo me imagino aquí los Next Dream que salieron, que era el que se hizo aquí, el Matsuyama, y luego los españoles, y los holandeses, están básicamente todos. Entonces, los nuevos jugadores, pues, a ver, hay que decirlo, Sorimachi, la verdad es que no va a mejorar el equipo Japo, ahora mismo titular, es fuerza, delantero Rising Sun, 62.000 de ataque, 46.000 de defensa y físico 62.000, 19.000 regate, vale, se me ha cortado unos segundos, iba, 19.000 regate, 23.000 remate, 19.000 pase, 18.000 entrada, 18.000 intercepción, 20.000 rapidez, 21.000 potencia y técnica, 20.000 puntos. A ver, viene bastante regular, o sea, que al final el tiro es lo mejor que tiene, el remate, ¿no? 23.000 con potencia, y luego al final sería, pues, la parte del pase, pero en defensa también es bueno, 18.000 puntos, excepción, 18.000. Balón alto normal, balón bajo bueno, ese es que de volea es bueno, Sorimachi, uno de cada color, 26%, pasiva, con Hyuga se mete un 20%, no sé si está Hyuga en el equipo, se mete un 20%, que es la puta, tienes que usar a Hyuga sí o sí, y luego viene con el tiro de 553, la trinidad del toho, que es la pared con Hyuga y Sorimachi, y el baile espléndido. Vínculo, es el primer debuffer, así que viene asiático, tres o más jugadores asiáticos, pero no estoy con 5, porque hasta ahora siempre los otros, extensión de regate por 5, y extensión de pared 25. Luego le mete a Hyuga, Takeshi y Ken, más 2. Entonces, el boost a Hyuga y Takeshi está bastante interesante, la verdad, porque ahora mismo son claves en el Team Hapo, sobre todo, bueno, es a Wada porque mete ese más 2 extra, a todos, luego aparte mete un 1 extra, creo que a Hyuga y tal, y luego aparte... ¿Cómo se dice? Hyuga, porque es el delantero Hapo que al final todo el mundo está utilizando, entonces por eso es la clave. Entonces este tío al final es una especie de maestro de los duelos encubierto, hay que decir, porque bueno, si adivina el duelo, pues al final se mete ese regate o esa pared, y eso, o sea, al final, bueno, un jugador support, es un jugador support, que tampoco tiene mucho que hacer, los números que pide tampoco son muy buenos, el tiro y tal, pero ya está. O sea, yo por ejemplo por Sony Magic me parece que no merece la pena lanzar, por Jito me parece que es una auténtica, parece que no, luego también hay que decir que aquí no está todo subido, porque si veis, no veis como no le han subido el bloqueo, en lo de los latentes el que tendría más bloqueos es un poco raro, es lo del esto automático, que no sé por qué lo ponen, pero bueno. Entonces es azul, Rising Sun, defensa 38.000 de ataque, 50.000 de defensa y físico 62.000, y viene con 15.000 de regate, 15.000 de pase, 16.500 de entrada, bloqueo habría que sumirle 1.000 puntos más, 17.500, 17.500 de intercepción, 20.800 de rapidez, 20.800 de potencia y técnica 20.700. Lo que más pilla es bloqueo, o sea, es una auténtica bestia en bloqueo, Inter también pilla muy buenos puntos, y luego entrada de su punto débil, pero aún así sigue estando muy fuerte, o sea, tiene unas latentes muy fuertes, pero me ha saltado, agilidad más 28%, ataque inspirado, cuantos más energía tenga, mayor sea la fuerza de sus técnicas especiales, un 30% de ataque inspirado, es un montón, o sea, hasta ahora mismo estaban metiendo, que la gente tenía como mucho 20% pasiva, 10% tal, lo han metido 30% por la cara, y luego viene con el bloqueo en vestida aérea, 553, la entrada de 540, también tiene muy buenos momentos, y luego la Inter de 530, o sea, viene con todas las técnicas. Auténtico bichardo, la verdad, viene con muchas cosas, está muy fuerte, y luego tiene vínculo de 7, que eso sí que es un poco raro, que sigan sacando vínculos de 7, autoblock y auto Inter del 80%, maestro de los duelos 20%, que esto es lo que le hace Dios, y rival en duelos con sumo más 20% de energía, e impacto, cuando gana un duelo, el periodo de inmobiliar del rival se prolonga un 70%, y esto es una auténtica bestia, o sea, con el maestro de los duelos y con la tag inspiración del 30%, sería como un 50% extra, y ahí es donde piden los números top. Luego ya se empieza a cansar y tal, pero bueno, de primeras es un defensa muy bueno. ¿Cuál es el problema de Gito? Que ahora mismo los defensas japos están ya todos ocupados, o sea, prácticamente tenemos Higawa, Soga, que meten ese más 2, Soda, que mete el Dream Collection, que mete un más 3, y ahora ya está Urabe, y Urabe necesita Isizaki, así que yo, la verdad es que yo creo que la defensa japo, ahora mismo en el equipo titular top, debería de ser esa, por eso los que te meten todo el boost, si te falta alguno, pues obviamente puedes lanzar y ya está, pero estos, por ejemplo, tampoco, al final Gito y tal son buenos jugadores, pero no son tan 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 buenos como para quitar a alguien que te mete un boost extra a todo el equipo, porque tendrían que ser muchísimo mejores, y no lo son, o sea, este Gito y tal están bien, pero Soga, Gawai y tal también son buenos jugadores, o sea, quiero decir, no hay ninguno que esté extremadamente roto menos el Kaltz, al final, entonces, bueno, yo recomiendo no lanzar si no tenéis a los otros, si os falta alguno y tal, entonces sí, sí que recomiendo lanzar, porque el Gito y el Matsuyama, por ejemplo, y tal son buenos, pero es lo que repito, o sea, priorizar el boost al equipo general, porque al final todo el equipo va a ser más fuerte, teniendo obviamente las piezas claves, y luego ya si eso busquéis el relleno, que eso es como he hecho yo, o sea, al final ya que he sacado el Urabe y tal, pues dije, va, pues voy a por el Isizaki y así completo la defensa, y tengo las cosas, la verdad es que no me ha salido y ya está, y nada gente, espero que os haya gustado el vídeo, un placer, hasta la próxima, ¡Agui!